¡Hola Kame Maca! Bienvenidos otra semana más a este divertido canal Como con muchísimas gracias por todo el apoyo que me ha estado pintando Antes de comenzar quería pedirles que compartan el video Últimamente estoy siendo bien activo ¡Ay! ¡Casi está listo! ¡Cállate, nieva! ¡Comenten pe cagados! ¡Ayúdenme pe para seguir haciendo videos! ¡Cucho a su madre! Con el video de hoy nos cagaremos de la risa con esos videos virales de Facebook Los humanos cada vez nos estamos yendo literalmente a la verga Cada que pasa el tiempo nos estamos volviendo más brutos ¡Cállate, mierda! Le damos casi la mayoría de tiempo a los artefactos Y para ser los más específicos le damos más tiempo a esta mierda Que cada vez nos vuelve más brutos ¿Ves? Por eso les decía Por andar prendidos en esto No se fijan por donde caminan Pero hay otro que si se pasan de pendejos Que no se fijan por donde conducen Felizmente nadie me ha visto Me largo no más Mañana no hay clase Mañana no hay clase Si, si Conduce no más Nadie te ha visto Bruto Bruto como este pendejo Por gente confuda como ese Es que los humanos vivimos menos Y el pendejo todavía se levanta cagándose de risa Y haciendo él me muere con el susto No mames El siguiente video es una mina de oro señores Es un video donde te vas a cagar de la risa Este señor denuncia a la señorita por haberle estafado Buenas tardes Nombre completo ¿Cómo? Muy fuerte por favor ¿Verdad? 19 años 19 años ¿Natural de dónde eres? ¿Natural de dónde? ¿A qué te dedicas? El día de hoy ¿Por qué te ha intervenido el grupo Terno? El día de hoy El día de hoy ¿Cómo dicen? ¿Me puedes explicar lo que ha sucedido? ¿Me puedes explicar cómo ha sucedido? ¿Me puedes explicar cómo ha sucedido? ¿Tú sabes qué delito es lo que ha cometido? ¿No sabes? Un curso simple Caballero Buenas tardes Buenas tardes Caballero Este joven sí que es bien educado ¿Eh? Más personas así necesitamos en este mundo Me parece que el día de hoy a las 9 Estaba viniendo Y... Me fui allá al hueco a comprar mis zapatillas En la cachina Y... Después dije Voy a verificar si son originales a polvos azules Pero antes de llegar a polvos azules La chica me jala así de la mano Me dice Ven Vamos a ir al hotel Le digo ¿Cuánto me jala? Le digo 20 soles Y yo le digo ¿Qué está parado? Le digo ¿Qué? Por el chico Le digo Espera ¿Qué? No malinterpreten señores Este señor se fue a polvos azules A comprar sus zapatillas Y... Habían puras grandes La señorita muy amable Le ofreció 20 soles por el chiquito ¿Me entienden no? Zapatillas chiquitas Pero sean pequeños Y me dice Si Vamos Me jala así de la mano Me lleva a un cuarto oscuro Y en ese cuarto oscuro Me tiene así en la cama Me pone el condón así y todo Y después me tiene así Y... ¿Cómo se llama? Y luego la chica estaba echada ahí Pero no me lo chupaba Simplemente me tenía así nada más ¿Cuata cua? Dijo el tron No me la chupó Dice El diablo loco Luego... Me toca la puerta así fuerte Y dice Policía, policía Y la chica se sale Y... Mi bolsillo tenía 300 soles Le apague Primero tenía 10 soles No me alcanzaba para 20 soles Y sací 100 soles Le di Se fue Regresó Y me dio tan solo 50 soles de vuelta Le digo ¿Cuántas? 30 Y me dice Después, después Que no quiere agacharme ¡Ah, no! Te refiere a otra cosa Este pendejo sí que se pasó de frío Y después Lo estamos haciendo así Y luego la chica se sale Y yo, este... Busco mi estatalesa nomás Salsa rápido Afuera Bumbo Y yo no estaba los 300 soles Yo soy víctima de un robo entonces De un multo Sí, jefe Me siento, este... Muy mal, ¿no? Indignado Pobre hombre Está indignado Indignado, señores Ja, 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 ja ¿Tu nombre completo? Roger Quipequino Trabajo Trabajo ¿A qué te dedicas? Yo trabajo, este... En construcción Soy ayudante de construcción Y también me dedico a la pesca, ¿no? De cualquier manera siempre trabajo A través de venga, caramelo, todo Pero nunca me ha gustado robar la pesca ¿Te conoces a la señorita que te ha robado? Sí, conozco a la señorita Ese día no está con ese pollo Está con ese pollo Ya, y listo Gracias por tu apoyo Acá al grupo Eterna En Perú pasan huevadas, carajo Tongámonos más serio, por favor Porque en el video que viene a continuación Haga que se te quite lo serio ¡Jajaja! ¡Corre, perro! ¡Corre! ¡Corre! No sabe qué mierda hacer y lo quiere volver a armar ¡Jajaja! ¡Qué pendejo! Me quiero armar Me quiero armar ¿Qué mierda hace ahí? ¡Yo me largo corriendo! Ojalá que tenga suerte y no lo corran del trabajo Ojalá que tenga la misma suerte que este señor que se acaba de salvar de morir Eso sí es tener suerte Eso sí es tener suerte Pero para la muerte En el siguiente video Vemos a Firulais aparentemente cansado tomando sol Hasta que aparece un puto gallinazo queriéndole meter muela Si me entienden, no? Queriendo comerlo, pey No tiene suerte No tiene suerte No tiene suerte Ojalá que la cien Esa es una de suerte La gran puta de gallinazo Y por último tenemos estos dos niños Meio raritas Oh mira esa perra, voy a perrearla Déjate pegarme, suéltame estúpido Nosotros no parimos Pero aumentamos ¡Cállate ponche tu madre! Y eso fue todo por esta vez Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales Como Facebook, Instagram y Twitter Me encuentras como ComemocoTV No te olvides de darle like, compartir Y comentar este video Comparte este video de su página de Facebook si quieres que te mande Salud en mi próximo video Suscríbete si es primera vez que ves uno de mis videos Es totalmente gratis y muy fácil Solo tienes que darle click al botoncito rojo de abajo Y activar la campanita Para que te llegue a ti primerito cada vez que yo subo un video Y aproveche este video para mandar salud En esta ocasión solo va a mandar salud a una sola persona Porque él así es el único que compartir este video Salud para Waltir Sin Fuentes Muchísimas gracias Causa por estar siempre compartiendo los videos Dando like, comentando Muchísimas gracias Causa Te ganaste mi corazón Ay papi Gracias Vete a la foto Y esto fue todo por esta vez Les mando un fuerte abrazo Muchísimos Vestas Gracias Muchísimas gracias Outro Oh wow Action Otro Vestas Ne rural Como Un ¡Suscríbete al canal!